La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, ha remitido un nuevo escrito al consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Inbroda, para volver a reclamar el material informático y el mobiliario necesario con el que debe contar el ciclo formativo de grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma del IES Francisco Rodríguez Marín y del que se ha hecho cargo el Ayuntamiento de Osuna desde el curso 2019-2020. En este escrito, la alcaldesa de Osuna incide en que son ya numerosas ocasiones en las que se ha elevado este informe tanto a la Delegación Territorial como a la Consejería de Educación sin haber obtenido hasta la fecha respuesta alguna. Nos hemos visto en la necesidad y en la obligación de volver a remitir una carta al consejero de Educación para que dote a este ciclo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma para el material necesario para ese alumnado y ese profesorado a fin de que se pueda llevar a cabo el curso en condiciones óptimas. Son tres años los que llevamos esperando este material, son tres años en los que la Junta no ha dotado absolutamente de nada y son tres años en los que el Ayuntamiento lleva prestando y dotando de material necesario al ciclo para que se pueda llevar a cabo, como decimos, con unas condiciones óptimas. En el escrito, la alcaldesa recuerda que en la última y única visita girada por la Delegada Territorial de Educación esta comunicó que en junio de 2021 estarían los equipos informáticos y demás materiales que a día de hoy siguen sin llegar. Además del propio Ayuntamiento, tanto desde el centro como desde el Consejo Escolar Municipal, también se ha reclamado esta falta de material a la Consejería de Educación. La última vez que tuvimos contacto con la Delegada se manifestó en este sentido, dijo que para junio de 2021 llegaría el material necesario del curso. Empezó el curso, no llegó absolutamente nada, han pasado las Navidades, hemos esperado un tiempo prudencial, no lo hemos hecho el escrito justo después de las Navidades, ni muchísimo menos por dar un margen a ver si están próximos a llegar, pero es que ni sabemos nada, ni nos han vuelto a decir nada más, simplemente las promesas y evidentemente la callada por respuesta a nuestras cartas, nuestras solicitudes, que incluso también el propio centro ha solicitado en varias ocasiones y el Consejo Escolar Municipal también tuvo la oportunidad de elevar una solicitud, pero bueno, hasta hoy van ya tres años en los que la Junta no ha dotado de este material ni ha hecho absolutamente nada. El Ayuntamiento de Osuna ha argumentado en nota de prensa municipal que el compromiso del Ayuntamiento va a continuar siendo firme con la educación de calidad de Aizuraya en el escrito que se haya seguido poniendo a disposición del IES Francisco Rodríguez Marín todos los medios necesarios para que este grado pueda seguir impartiéndose. El Ayuntamiento de Osuna se comprometió para ese primer curso cuando se implantó para prestar ese material, al siguiente curso nosotros retirábamos nuestro material y la Junta ya dotaba primero y segundo para que el ciclo se desarrollara con naturalidad, pues bien, no solo no dotó primero sino que tampoco dotó segundo, el Ayuntamiento no pudo retirar el material prestado sino que tuvo también que dotar para el segundo curso, es decir, llevamos tres años en los que la Junta no ha cumplido con sus obligaciones y tres años en los que el Ayuntamiento está teniendo que dotar este curso con el material necesario para que el alumnado evidentemente no se vea perjudicado. El Ayuntamiento califica en esta nota de prensa de irresponsabilidad la actitud de la Junta de Andalucía de no asumir sus competencias obligatorias ya que hasta la fecha no ha habido compromiso alguno por parte de la Junta de Andalucía insiste de solucionar esta falta de dotación que son responsabilidad y competencia del Gobierno autonómico.